Una puerta atrás, o debemos detallar Otra fecha de cada andar de hoy Somos Dos signos del mismo día Dos pistolas de mentira Enfrentadas en un duelo Dime si te trato de olvidar O si tengo que pensar Que siempre volvemos de nuevo Cuando eres un niño Y el derecho de sabiduría De lo menos cumplir De un billete de retorno Loco Por querernos y querer Por volarnos otra vez En la vida de los tontos Somos Lodo poro de una andoria Lodo poro de una andoria Rima lo que puedo Dime si te trato de olvidar O si tengo que pensar Que siempre volvemos de nuevo Siempre no ganan la pena Por caro No gusta la unidad Mimbolado de la cama Siempre no ganan la pena Por caro No gusta la unidad Mimbolado de la cama Música Si de aquí en la eternidad, o si no lo quieren ya, mi frente del diario Dime, si un beso la suena atrás, o de este modo detallar otra flecha en el calendario Somos dos niños del mismo día, dos pistolas de mentira, enfrentar a ese mundo de los Dime, si me trato de olvidar, o si tengo que pensar, que siempre guardemos de nuevo Siempre nos ganan las ganas, porque nos gusta dormir en el mismo lado de la cama Siempre nos ganan las ganas, porque nos gusta dormir en el mismo lado de la cama Siempre nos ganan las ganas, porque nos gusta dormir en el mismo lado de la cama Siempre nos ganan las ganas, porque nos gusta dormir en el mismo lado de la cama Siempre nos ganan las ganas, porque nos gusta dormir en el mismo lado de la cama Siempre nos ganan las ganas, porque nos gusta dormir en el mismo lado de la cama Siempre nos ganan las ganas, porque nos ganan las ganas Siempre nos ganan las ganas, porque nos ganan las ganas, que nos ganan las ganas Tienes arrastre en el mismo lado de la cama Gracias.